Por su amor dejé de estar a curar De rodillas lo imploré Si me concediera este deseo Ella es lo que siempre soñé Mis noches estaban vacías Hasta que al fin yo la encontré Eres tan dulce y tan guapa y tan bonita Tu belleza no tiene límites Tu cara me enamora más cuando sonríes Tu corazón tan grande ya la ves Pero es tan sensible Que cuando tú me abrazas Cierra Piedras cicatrices Todo eres tú con tu mirada Cuando me ilumina tu sol tiene luz Cuando tus labios me besan con esa virtud Eres un cielo azul Cada vez que te siento Espero que me estés pensando Siento una cosa en mi adentro Que no puedo remediarlo Yo no sé Yo no sé si esto es amor Mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Tú eres tú Eres mi cielo azul Todo eres tú con tu mirada Me ilumina Me ilumina tus ojos tiene luz Cuando tus labios me besan con esa virtud Eres mi cielo azul Todo eres tú con tu mirada Cuando tus labios me besan con esa virtud Me ilumina tus labios me besan con esa virtud Tez alemina tus labios Tez alemina tus labios Eres gracias Dale Gracias.